¿Qué es la Iglesia Católica? Todo lo que vienen realizando en alianza con CAFOD, nosotros agradecemos realmente todo ese esfuerzo que ustedes hacen desde Inglaterra y Gales para poder contribuir con un grano de arena a defender la naturaleza, a defender el medio ambiente, a cuidar nuestra casa común. Creo que la suma de la solidaridad de ustedes con la de nosotros nos impulsa a continuar en este trabajo. Hay mucha gente que no lo puede decir pero que se siente muy agradecida realmente por todo lo que hacen ustedes. Y les invitamos a que continúe este tipo de solidaridad desde allá con todo lo que vienen realizando y desde acá también contribuyendo a proteger esta casa común que tenemos todos.